Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com en la Plaza Mayor de Guadalajara, nada más y nada menos que en el Dooling House, que ya ustedes lo buscan en un 16% de búsquedas de Google. Está ya el Dooling House, por algo debe ser, les debe gustar venir a tomar el aperitivo con nosotros y también este estupendo restaurante. Y hoy me acompaña, para los que ya no lo están viendo porque están en la radio, un amigo, un amigo de siempre, nos conocimos haciendo la carrera y siempre hemos estado unidos en estos 5 años, porque realmente han sido 5 años de carrera, tenemos 23 y no hay más. No hay más, 5, 5 y medio. José Javier de Mora Moreno, un amigo de los de verdad, de esos que dice uno tiene solamente la palma de la mano, los dedos de la palma de la mano y él está aquí, aparte porque es mi amigo, porque es una excelente persona y un hombre unido al deporte desde siempre, unido al desarrollo personal también, pues tiene una experiencia en los temas empresariales muy, muy fuerte. Y por qué demonios, porque me apetecía tomar un vino contigo y charrar en la radio, ¿no te parece, tío? Sí, sí, llevabas mucho tiempo detrás de mí y al final lo has conseguido. No sé cómo, pero lo has conseguido. Bueno, nos conocemos en minas, pasas a industriales, arrancas una carrera profesional muy exitosa y centrada siempre además, que es algo sorprendente desde el principio, me acuerdo en Moncobra, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, sí. En el tema de compras y realizando la labor de director de compras o de procurement, ¿no? En inglés. Bueno, realmente procurement es aprovisionamiento. Aprovisionamiento, exacto. Compras es una parte de la cadena, es un ministro, y toda la cadena se denomina aprovisionamiento, no solamente la adquisición del material, sino la activación de ese material, la inspección de ese material y luego la parte logística e incluso la parte de almacenes. Aprovisionamiento engloba todas estas empresas. Es cierto, es aprovisionamiento, no es compras. Es procúren en inglés. Sí, y así actúas en tu último puesto de trabajo de ahora, que es en Tecna, una multinacional. Sí, sí. Que ahora mismo no sé a quién pertenece, porque como buena multinacional la ha cambiado de mano, ¿no? Bueno, ahora mismo, desde primeros de enero, pertenece al grupo Isoluz Corsan, el 100%. Hasta final de año era propiedad 75% de Isoluz Corsan y el otro 25% eran de los accionistas, fundadores. Ese 25% en torno a un 22-23 eran de los fundadores, de la familia Carrone, de origen argentino. Argentinos. Y el otro 2-3% estaba dividido entre pequeños inversores. Pero sí, desde primero de año somos 100% y Isoluz Corsan. Estáis centrados en multitud de temas, pero uno de ellos importantes son los temas de petróleo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, además, no solo aquí, prácticamente toda mi carrera profesional ha estado ligada a lo y langas, el tema de petróleo. Ha habido algunos años que me he ido a la acera de enfrente, por llamarlo de alguna forma. Me fui a temas de medio ambiente, también en ingeniería, pero dedicada a otro tipo de energías, ¿no? Haciendo plantas de triaje, de compostaje, plantas de enriquecimiento de biogás, a partir de residuos orgánicos, por poder crear gas y poder inyectarlo, incluso la red de gas, como si fuera el gas de origen subterráneo, digamos ya, lo y langas. A mí me gustaría hablar con más detalle contigo de todo este tema, porque el desarrollo personal, el liderazgo, la motivación, todo lo que tú has vivido en cantidad de empresas buenas, además, muy, muy buenas, Tecna, Ross, Moncobra, Fluor, un montón de buenas empresas. He tenido mucha suerte en ese sentido, he estado en Foster Wheeler, Técnicas Reunidas, Fluor. Estas tres ingenierías son de las diez mejores del mundo, a nivel de España, de las diez incluso en algún periodo han sido de las cinco mejores del mundo. Y he tenido esa suerte de pasar por buenas empresas, en unas se ha aprendido más, en otras menos, pero todas han sido una buena experiencia. También se aprende de las cosas que no salen bien. A ver, tú has tenido, siempre has estado muy ligado, siempre has estado hasta arriba, todo esto absorbe, a mí me ha pasado, y lo sabes, cuando trabajaba de una u otra manera, ya fuera como empresario, ya fuera trabajando para otros, en un puesto de dirección, pero aún así, siempre te has dejado un hueco para una afición. Bueno, yo a este señor le conocí subiendo la concagua, prácticamente, ¿no? Porque es una de tus avisiones. Estaban poniendo las montañas aquellas todavía, estaba por ahí, Jesucristo, en los siete días que creó el mundo, pues... No, no, somos tan mayores, por mucho que lo diga, no somos tan mayores. No sé si era una vida anterior, pero en esta no. Recién puesto la concagua, extendí a la concagua. Yo me acuerdo, además, tenías el mote de minas del montallero, te llamabas el montallero porque es que, además, aparte de que era tu afición, lo hacías muy a menudo y lo hacías muy bien, y has extendido picos de mucha importancia. Sí, sí, sí. Me ha gustado más la dificultad, más que la alta montaña, como la concagua, me ha gustado más la escalada en roca, más que lo que es el alpinismo al uso, el montañismo al uso, pero sí, de hecho, cuando he podido y era capaz, he hecho cosas medianamente aceptables. Vamos, que te has jugado la vida en empresas y te has jugado la vida en montaña. No, no, en empresas, me ha jugado en empresas. En montaña, bueno, más o menos siempre, no, no más o menos, siempre he llevado el riesgo controlado, ¿no? Siempre hay un aspecto que se te va de las manos, una pequeña parcela que se te puede ir de las manos, pero hay que llevar muy controlada la situación y hay que ir preparado muy por encima de lo que estás haciendo. Y yendo así no tienes por qué encontrar grandes problemas, a no ser que sea una fatalidad, ¿no? Que eso es imprevisible. Es imprevisible. Bueno, un porcentaje de improvisación, me seguro que siempre lo has tenido, ¿no? No, pero la improvisación va muy ligada al background, va muy ligada a la experiencia. O sea, una cosa es ser un temerario y otra cosa es ser audaz. Ahí está la diferencia. Efectivamente. El que improvisa lo loco es un temerario, el que improvisa con una base detrás, con unos confinamientos y con una posibilidad de salir, es una persona audaz. Es audaz, efectivamente. Una matización muy muy buena y muy acertada, además. De todas maneras, tú tienes otra afición, porque la mantienes ahora, a título personal, que con tu mujer salís a todo tipo de maratones, carreras, pero a ti te viene de atrás, porque tú en el año, no recuerdo exactamente, pero ya hace muchos años, decides hacer todos los pasos para hacerte técnico deportivo superior en atletismo y conseguir el título de entrenador nacional de atletismo. Sí, sí. Yo realmente siempre he hecho deporte, toda, 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 toda la vida. Yo, pues allá por... a los 11, 11 años ya estaba federado en atletismo y luego he estado federado en otros deportes. Yo no sabía. Sí, sí, sí. Y siempre he estado haciendo deporte. Yo he necesitado hacer deporte siempre de una forma más oficial o menos oficial, más oficiosa o menos oficiosa, pero el deporte ha formado parte de la vida siempre, de mi vida siempre, siempre. Entonces, al hilo de lo que comentabas, de lo de ser entrenador nacional de atletismo, sí, sí. Además fue ya cuando realmente me di cuenta que ya no, como deportista, ya no podía ser tan protagonista, ¿no? Competir de esa manera. Efectivamente. Y ya di un paso atrás y dije, bueno, pues voy a, voy a aprender más de esto y aprendiendo también disfruté, ¿no? Y sí, sí. Hice, pues toda la, toda la titulación hasta, hasta entrenador nacional. Monitor de atletismo, entrenador de club, entrenador nacional, entrenador de... Monitor nacional, entrenador de club, primer nivel, segundo nivel y entrenador nacional. Sí, cuatro años, cuatro años. Pero lo hice, lo hice. Yo terminé entrenador nacional en el año 2007. Ya tenía 47 años. Me planteé esto en torno a... Pero no digas nada, coño, que ya no sabe todo el mundo en la que tenemos los dos. Sí, sí, sí. Me planteé esto en torno a los 40 años. No, él es mucho mayor que yo. Debe tener como un mes más. Sí, sí. Sí, sí. Y además de invierno, que es más duro el mes. Por lo cual... No, pues no sabía la faceta tuya. O sea, sabía que corrías y tal, pero no sabía que te había gustado competir en atletismo de siempre. Sí, sí. No, y en mi familia, además, mi padre también. Eso no sabía. Mi padre fue ciclista, aficionado y tal. Y en mi familia siempre el deporte ha sido una faceta fundamental, ¿no? Un aspecto más de la familia, ¿no? A ver, este señor es como mi hermano, lo que pasa es que es un hombre muy reservado. Y entonces, de vez en cuando va contando notas de su vida, porque además es muy buena idea. Yo no soy así, soy mucho más abierto, me conocen mucho las cosas, pero tú siempre te las has guardado porque vas sacándola cuando el momento es el adecuado, preciso y el que debe ser para las cosas. Siempre ha sido así, siempre ha sido así, ¿eh? Bueno, yo creo que deben de ser las cosas así. También, hombre, cuando se tienen muchas vivencias y muchos años, pues claro, se te olvidan las cosas y ya cuando sale el tema sí que miras allá atrás del cerebro y sacas el maldur de los recuerdos y dices, anda, si yo eso lo hice y tal. Y hacía 15 años que no te acordabas que lo habías hecho, ¿no? Además, la vorágine en la que vivimos, en la que vivimos todos y tú más, evidentemente produce que no dé tiempo más que vivir al presente y pensar en el futuro. Se acabó, el pasado prácticamente no existe. Eso es cierto, se mira siempre para adelante, ¿no? No sabemos aprovechar las cosas que hemos conseguido ni los momentos que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Y yo soy un gran ejemplo de eso, ¿no? De ilusionarme mucho por muchas cosas y en el momento que he tenido la fortuna de conseguirlas, algunas luego no sabía disfrutarlas. Ya me he seguido, me he planteado la siguiente, ¿no? Yo creo que ahí está el kit, ¿no? En el camino hasta lograrla. Está mal, está mal. O sea, porque lograrla está muy bien, pero el camino, recorrerla con la ilusión y tal, es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, muchas veces es más importante. Más importante. Pero también hay que recordar las cosas buenas que se consiguen y las cosas malas, bueno, las cosas que nos han conseguido, ¿no? Y no nos paramos, no nos paramos, hoy en día la gente no nos paramos a pensar lo que ha pasado, lo que hemos hecho o lo que no hemos podido hacer, ¿no? Y eso es un gran error, ¿eh? Es un gran error. Y yo soy un gran ejemplo de eso. Sí, sí. Bueno, tienes, desde hace muy poco tiempo tu vida ha cambiado, porque te has casado hace, vamos, yo estuve en la boda además, mi hija y mi mujer también. Sí, hace ocho meses. Ocho meses y ha sido un cambio brutal en tu vida. Tienes una mujer encantadora, Merche es una bendición que te ha llegado del cielo. Sí, 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 sin ningún lugar a dudas. Sin duda, ¿eh? Pero además es tan corredora como tú. ¿Estás entrenando a Merche? Dímelo, confiésalo. No, 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 no. Yo, para el tema este del entrenamiento es un poco lo que tú has dicho antes. Yo, el tema deporte lo tomo muy, como algo muy personal. Por eso lo he hecho siempre y por eso, pues, un poco, a lo mejor lo que ha salido antes, ¿no? Que hay cosas que no digo, ¿no? Es algo muy personal. La gente que esté a mi lado y quiera hacer deporte conmigo, pues, bienvenida sea. Pero no intento ser un profeta del deporte con nadie, ¿no? El que lo quiera hacer que lo haga y el que no que no lo haga. Y el que se quiera acercar a mí, pues, bueno, pues lo hacemos y encantado. Pero no te voy a intentar dirigir ni atraer. No me gusta eso. Has entrenado a mucha gente de nivel, ¿no? Que no sé si se puede hablar de ellos o no. Sí, he entrenado a gente de nivel y gente de no tanto nivel. Pero bueno, cada uno tiene su nivel, cada uno tiene sus metas. Y eso es lo que hay que valorar, ¿no? No donde se llega, sino donde se quiere llegar, la meta que tienes y si la consigues o no. La mejora. ¿Qué te hace disfrutar más? ¿Entrenar? ¿Escalar? ¿Trabajar a alto nivel en una multinacional? ¿O correr con tu mujer? Hoy día, hoy día, correr con mi mujer. Yo creo que sí. Te ves una cara de felicidad las fotos que no tienes. Nada más que en ese momento. Sí, sí. Y segundo, correr. Correr. Primero, correr con mi mujer y segundo, correr sin mi mujer. Y lo demás, lo demás ya, la escalada fue algo importantísimo para mí en muchísimos años, ¿no? Pero hoy por hoy ya no me llena tanto. No me llena tanto porque ya no tienes tanto nivel o ya no tienes nivel, ¿no? Y bueno, pues no es tan gratificante. ¿No te quieres subir a Everest ahora o qué? No, no tengo... No, es que eres consecuente también, que no merece la pena ahora y es preferible disfrutar en otro lado, ¿no? Efectivamente, no tengo ningún interés. Bueno, ¿has pensado...? Yo empecé a escalar, ya a escalar, escalar en torno a los 15, 16 años. Pero es que antes hubiera sido tan precoz, tan precoz, macho. Sí, sí, fui precoz en muchas cosas. Y estoy escalando razonablemente bien hasta los 35, por algo, ¿no? Luego, pues bueno, pues vas, te van mermando capacidades físicas y también mermando ilusiones, ¿no? Vas consiguiendo cosas y bueno, pues ya te propones menos meta, ya te ilusionas menos por las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el tema de la escalada ha sido así, ¿no? Al final me gusta, me gusta, pero bueno, pierde un poco el encanto. Cuando voy a la sierra, pues ahora veo colores, noto olores y me llenan casi más que la escalada. Porque es madurar, macho, ¿eh? Cosas que antes ni me enteraba, ¿no? Ni me enteraba que existían, ¿no? Que vas en otoño a un bosque y ves los diferentes tonos de ocre, los diferentes tonos de verdes. Y bueno, eso es maravilloso. Muy curioso lo que acabas de decir, ¿eh? No me enteraba ni de los árboles. Lo que es la competitividad que la tienes de nacimiento, está claro, ¿no? Brutal, brutal. Brutal. Sana, ¿eh? Sí, siempre ha sido muy sana, seguro. A lo que es madurar, ¿ese tema está unido a tu mujer? ¿O es algo que ha estado unido a tu mujer? ¿Qué tema? ¿La maduración? No, el tema de los ocres, los colores. Ya viene de más atrás. Eso viene de más atrás. O sea, un cambio que se produce de pronto. Sí, sí. Bueno, de pronto no, es paulatino, es paulatino. Pero, claro, es que vas cumpliendo años, vas teniendo más vivencias y vas aprendiendo a disfrutar de otras cosas. Que hay muchas cosas, ¿eh? Tienes que estar preparado para disfrutar cada cosa a cada edad, ¿no? Igual que ahora no puedo disfrutar tanto como cuando escalaba, escalando. Antes era imposible que disfrutara de los colores cuando escalaba. También tenías que centrarte, no matarte, escalando. Y estabas a lo que estabas, macho, ¿eh? Tenía otros intereses. Ahora tienes una experiencia y un background, como decías tú, que te permite llegar a muchas más cosas, con mucha más capacidad y con un foco mucho, mucho más amplio, que hace que cojas unas zonas que hasta ahora para ti eran desconocidas, ¿no? Sí, completamente desconocidas. Se ha abierto, se ha visto la visión, ¿no? Y descubren más cosas que estaban ahí en la foto, ¿eh? Pero no las veías. No las veías, no las veías, efectivamente. Oye, ¿cómo estás en el tema de entrenamiento? ¿Estás entrenando a alguien ahora o...? No, no, ahora no entreno a nadie. Ya llevo años que no he entrenado a nadie. Dejé de entrenar a mi hijo ahora unos cuatro años, cuatro o cinco años y desde entonces ya no... ¿Estamos hablando de alguien que estaba en el Arios, tal vez? No, estuvo en el... Estaban en el Playas de Castellones, estuve un tiempo. Ah, Playas de Castellones, ¿verdad? Y ahora está en la Real Sociedad. Y bueno, no he vuelto a entrenar a nadie. Tampoco tengo demasiado interés en entrenar a nadie, aunque he tenido posibilidades, pero no, no, no. No, no te anima. Algo no te anima, porque la cara que estás poniendo... No, no me anima el coger la rutina otra vez. No me anima. Me ilusiona. Como concepto me ilusiona. Pero el coger la rutina, empezar a construir... No, no, es un trabajo largo, laborioso y estoy un poco vago en ese sentido. No creo. Nunca he sido precisamente vago, macho. No, no, pero sí, sí. Me cuesta. Tienes una serie de precedencias y de situaciones que quieres... Tengo otras prioridades. Sí, lógico, lógico. Oye, ¿te parece que hablemos de ese tema? También yo tengo que hacerte una serie de preguntas sobre pistas en altura que hay por aquí, en esta provincia. De... A mí me atrae mucho hablar contigo de liderazgo, que ya te aviso que voy a intentar convencerte de hablar solo y exclusivamente en un programa de eso. Yo he trabajado para ti, como proveedor, ¿no? Sí. Y siempre hemos tenido muy buena relación y siempre hemos hecho muy bien las cosas, desde hace unos días, prácticamente unos días. Pocos, pocos. Muy pocos. Y siempre me has dado lecciones de cómo hacer las cosas bien y me gustaría más adelante charlar contigo de eso. Pero ahora, centrarnos en el tema del deporte y en el tema del golf, que al fin del campo no hemos hablado. Eres tan competitivo, además te lo recordaré y te acordarás porque tienes buena memoria, que me dijiste, te voy a ganar, voy a practicar y tal, te voy a ganar. Y yo te decía, bueno, pues no me importa que me ganes, sería muy feliz con ello porque yo no lo soy, ¿no? Tú eres muy competitivo. Claro, es que no hay otra opción. No hay otra opción. Sí, él me manda vídeos de motivación que son de estos, ¡ah, tal, no sé qué, vamos a por ello! De el Army estadounidense y de cosas por el estilo, ¿verdad? De los marines, sí. De los marines, de los marines. Hablemos ahora de ello tras el intermedio, ¿te parece? Me parece. Paramos un momentito, volvemos ya mismo, ya mismo, y estamos aquí de vuelta. Pero, por favor, presten atención a los consejos, que son buenísimos y merece la pena oírse y verse. Cuídense, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Te acompañamos. 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano, un teléfono, un teléfono, un teléfono. Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Coaching Golf Radio! Aquí de nuevo, espero que les hayan gustado mucho los consejos que hemos recibido. Tengo a mi hija por ahí saltando por detrás, también a una amiga de mi hija por allí, que se notan las vacaciones, acaban de comer. Y Javier y yo seguimos hablando de, bueno, yo quería comentarte, no, ya, ya, eh, parar, parar. Claro, que quería comentarte y hablar contigo de, de, bueno, de los planes de futuro que tienes, tanto personales como empresariales, y de rememorar un poco toda tu carrera profesional centrado en el tema de liderazgo y motivación, porque hay que tener mucha capacidad para poder mantenerse en la cresta de la ola durante tantos años, macho. Y ahí, ahí quería incidir. ¿Qué te parece? Realmente, en la cresta de la ola no te mantienes. Digamos que te mantienes en la ola. Te mantienes en la ola. Perfecto, perfecto. Entonces la ola a veces está en la cresta, a veces está en el valle, ¿no? Pero es mantenerse en la ola, la clave está en mantenerse en la ola, ¿no? Realmente la, la vida, tanto la vida personal como la profesional, pues pega, pega, pega muchos tumbos, ¿no? Muchos. Y hay que estar ahí bregando con ello, ¿no? Y entonces hay veces que estás en el valle de la ola, ¿no? Pero bueno, tienes que estar con la cabeza ahí, sacándola, ¿no? Por encima del área, ¿no? Y ya subirá, ¿no? Ya ayudará a que suba. Sobrevivir como sea, mantener un nivel y seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, bueno, pues utilizando un poquito el ejemplo deportivo, pues es ciclista. Ciclista, perdón, es meter la cabeza en el manillar y ponerse a dar pedales y ya está, ya se acabará el puerto, ¿no? ¿Disfrutar en el camino, lo que estábamos hablando? Bueno, eso forma parte también de disfrutar en el camino, forma parte de un todo, ¿no? Las buenas sensaciones, las malas sensaciones, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, y bueno, pues vivir, vivir, vivirlo. ¿Has procurado ser feliz en los trabajos en los que estabas, aunque no fuera el trabajo de tu vida? He procurado trabajar. Trabajar y hacerlo bien, no ser feliz. No, pero además, tú eres un tío muy duro, ¿eh? Puntualito, puntualito. No es que no haya querido ser feliz, ¿no? Pero en el trabajo hay que solucionar los temas y es lo que he procurado. Unas veces he sido más feliz solucionando los temas y otras veces menos infeliz o incluso infeliz solucionando situaciones, pero es lo que tenía que hacer. Bueno, eso es, tú eres así, ¿eh? Es decir, eres un tío muy chapado a la antigua en todo, muy chapado a la moderna también en todo, pero que toma decisiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no puedo estar sin tomar decisiones. Siempre lo he pensado, si alguna vez me he precipitado por tomar decisiones, ¿no? Porque no he tenido grandes fracasos ni grandes decepciones, ¿no? Para decir, no, bueno, fui demasiado precipitado, ¿no? Pero siempre me ha quedado la duda, ¿no? Si lo podía haber hecho mejor, si hubiera esperado un poquito más la decisión, ¿no? Pero lo que no soporta en ningún momento es el estar en una situación conflictiva y no tomar una decisión lo antes posible, ¿no? Eso hay que hacerlo. Hay que tomar la decisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quizá a lo mejor la ha tomado diez minutos antes de lo que la tenía que haber tomado y no ha salido del todo bien o ha salido mal, pero es que eran diez minutos, es que no hay más. Las decisiones hay que tomarlas, no puedes esperar a que las cosas cambien o que las tomen otros. No hay nada, perdona, no hay nada que más me incomode que estar en una reunión con un problema y allí mareando unos, otros, otros, otros sin no tomar ninguna decisión. Aunque no sea la decisión final, sino tomar una decisión, por lo menos, sí, para buscar y decir, bueno, pues vamos por este camino o aquel, pero hay que moverse. Hombre, ya sabes que en las multinacionales, en empresas en general, una de las cosas que más se libra ahora con los mails o con el WhatsApp es el for your information, para tu información, o también ir mandando mails cada vez copiados a más gente, que nadie toma la decisión final y todo el mundo se está cubriendo para salir del trabajo. Sí, eso pasa. Cada vez pasa más, ¿no? Es un gran error, sí. Un gran error. Y se da en las reuniones, se da en las conversaciones posteriores y en las conversaciones previas a esa reunión. Sí, eso es cierto. Si pasa eso y así no se avanza nada. No se avanza nada. Se pierde cantidad de horas productivas solo y exclusivamente en reunirse. Y sobre todo no se llega a la solución. Y no se llega a solución alguna, efectivamente. ¿Qué podría hacer una empresa para eliminar esa sensación de reunión índice permanente que tanto las multinacionales, las pymes, las medianas empresas tienen? Y que no llevan a ningún lado. Pues definir muy bien los puestos y definir muy bien responsabilidades. Eso forma parte de la cadena de mando, de la gente que está arriba, pues clarificar a los que están más abajo sus funciones y sus responsabilidades. Y en función de eso, pues pedir responsabilidades y pedir decisiones, sean a mayor o a menor nivel. La gente tiene que tener unas cosas claras. Si no, no toma decisiones o no toma acciones. Hay personas que, bueno, por su posición en la compañía tampoco tienen por qué tomar decisiones, pero tienen que realizar unas acciones que como no se lo transmitas claramente, no se lo dejes claro. La gente tiene que saber lo que tiene que hacer, sus responsabilidades. Es básico, ¿verdad? Esa es la clave. En el momento que tú dispersas responsabilidades, ya malo, malo. ¿Alguna vez cuando has entrado en una empresa te han contado tus responsabilidades reales al empezar? Sí, sí, en algunas sí. Pero no siempre, ¿verdad? No, no, no. Es generalizado el tema de entrar y al ataque, porque nadie te dice nada, macho. Aún estando en un puesto directivo de alto nivel, ¿no? Sí, lo que pasa es que en un puesto directivo de alto nivel realmente las responsabilidades son más... se solapan, aunque tú tengas tu parcela, si tú eres financiero tienes responsabilidades financieras, pero siempre hay, por un lado y por otro, hay determinadas funciones que tienes que hacer. Siempre. Aunque si eres financiero, pues no sean estrictamente financieras, u otras decisiones que tienes que tomar en concordancia con otros departamentos. No están tan definidas como en puestos... Que tienen un método de trabajo y algo que te pueden dar para continuar en él, ¿no? Efectivamente. Pero vamos resumiendo a la gente, en todas, en todas las estructuras de las empresas, todas las personas tienen que tener muy claro cuál es su responsabilidad. ¿Ayuda mucho a que el trabajo salga adelante? Todo, 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 todo. Y además también la conciencia de equipo y la responsabilidad de equipo. La gente habla mucho del trabajo en equipo y yo creo, o al menos bajo mi punto de vista, muchas veces no se tiene claro qué es un equipo. Un equipo no es un montón de personas intentando hacer una cosa. Un equipo no es un grupo de 11 jugadores jugando al fútbol que intentan meter goles. No, no. ¿Qué es un equipo? Esa es la pregunta, me parece tan fácil. Cada uno tiene una función dentro de un equipo y su responsabilidad dentro del equipo. El defensa tiene que ser defensa y no se tiene que preocupar de más. Y el señor que mete goles se tiene que preocupar de meter goles. Y el defensa tiene una responsabilidad muy importante con el equipo. Que no se difumine esa responsabilidad dentro del equipo porque somos un grupo. No, tú te debes a los demás dentro del equipo. Si hay un señor dentro del equipo, no me gusta hablar nada de fútbol, pero estoy poniendo un ejemplo de fútbol. No, no eres muy fútbolero, ¿no? Si hay un señor dentro del equipo que le tiene que poner la pelota en el pie al delantero centro para que el delantero centro haga un tiro súper maravilloso y lo cuele milimétricamente por la escuadra, ese señor, su función es ponerle la pelota en el pie. Nada más. Y tiene que tener la responsabilidad de que eso lo tiene que hacer bien. Nada más y nada menos. No que nos hemos equivocado los 11, sino lo tiene que hacer bien. Se debe a eso. Y yo creo que esa es la clave del trabajo en equipo. Y muchas veces eso no se tiene en cuenta. Se dispersan responsabilidades. Dentro del equipo hay responsabilidades y hay que rendir cuentas al resto del equipo. Aunque sean cuentas morales, ¿me entiendes? Bueno, porque te hayas equivocado no te van a crucificar. Pero sí que internamente tú interiormente tienes que tener esa responsabilidad. No fallar a los demás. ¿El líder es necesario en un equipo? Totalmente. El líder es el ejemplo del equipo. ¿Y tiene que marcar esas funciones a los demás o cada uno se las tiene que asumir o proponer? No, no, le tiene que marcar esas funciones a los demás. Y reforzar esas funciones y corregir refuerzos positivos, sobre todo refuerzos positivos, ¿no? Pero bueno, también si tiene que reforzar negativamente en algún momento, pues tampoco pasa nada. El líder, su función es coordinar todo eso. Pero eso tampoco exime a nadie de su responsabilidad. Y la responsabilidad del equipo es fundamental, fundamental. Yo creo que eso es un gran fallo que tiene mucha gente. Y dice, bueno, somos un grupo y hemos ganado el equipo colorado, ¿no? Cuidado. Hemos perdido a lo mejor por uno, ¿no? Tampoco lo vamos a crucificar. Yo sé que en esto estoy siendo un poco transgresor, pero es así. Hemos perdido por uno, por dos, por tres. No le señalamos ni le crucificamos, pero eso lo tenemos que corregir. Y por ahí es por donde ha ido la deriva del barco. La verdad es que esta conversación a mí me gustaría ampliarla, matizarla. Además tienes conceptos muy, muy claros que nunca hemos hablado, porque tú y yo no hemos hablado de esto jamás. Ocasionalmente hemos comentado, pero yo siempre te he visto las cosas que has compartido, las cosas que hemos comentado. Y estoy seguro que tienes unas teorías de liderazgo, motivación de empresa, muy, muy interesantes, que me gustaría charlar contigo en una segunda ocasión. Porque, desgraciadamente, el tiempo se acaba hoy. ¿Te parece buena idea? Vale, me has engañado una vez, creo que ya lo tienes más fácil para la próxima vez. Has tomado un buen aperitivo, has estado bien, has charlado abundante, porque no eres de charlar y te has encontrado a gusto, supongo, ¿no? Sí, 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 muy a gusto. ¿Vuelves? Vuelvo. Es un trato, hay 5.000 personas viéndote. Está claro. Y otras 5.000 yéndote. Pues hasta el siguiente programa, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, Javier, y me gustaría mucho contar contigo en los próximos meses después de vacaciones. ¿Ok? Ok, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. No, muchas gracias a mí, a ti por venir, amigo mío. Cuídate. Cuídense, señores. Señoras, gracias por estar ahí. Y por favor, acuérdense de una cosa. Tomen el aperitivo como lo hemos tomado nosotros. Hasta el programa que viene. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.